¿Sabías que las enfermedades mentales son producto de consecuencias de pecados que cometieron nuestros padres, abuelos, etcétera? Hola mis queridos hermanos, bendiciones, que alegría saludarles hoy nuevamente este canal que ha sido de mucha bendición para miles y miles de personas y que hoy he querido traerles un video más, un video sobre la sanación intergeneracional que tanto necesitamos y prácticamente estamos haciendo un curso con todos estos videos que he estado montando en estos últimos días. Son videos importantes y que han dejado muchos, pero muchos testimonios y este de hoy es un video que te va a sorprender y he querido traer parte de enseñanza, pero también un buen testimonio para que nos demos cuenta cuán grave son los pecados de nuestros antepasados, todo el daño que puede hacer el pecado de nuestros antepasados en nuestras vidas. Entonces prestemos mucha atención, espero que te quedes hasta el final y que este video lo puedas compartir a muchas personas en los rosarios que hacemos todos los días de lunes a viernes en la página de Facebook Sagrario de Amor que aquí abajo les voy a dejar el link para que entre y viva estos rosarios de sanación y liberación que todos los días hacemos y son sanadores, son muchos los testimonios que hemos recibido a través de estos rosarios tan hermosos que hacemos en vivo, en vivo los hacemos donde oramos por ustedes. Entonces este tema quiero que lo grabes en tu corazón y que sea de bendición en tu vida. Cuando en nuestra familia hay enfermedades mentales como esquizofrenia, pánico, ansiedad, trastorno bipolar, trastorno de depresión, etcétera, pensamos que simplemente son herencias genéticas y que nada que hacer con eso que ya nos tocó. Lo cierto es que no, las enfermedades mentales no son eso. En una serie de videos anteriores a este he estado hablando sobre las maldiciones o cadenas intergeneracionales y es precisamente esa la causa de las enfermedades mentales. La mayoría de ellas es porque hay una consecuencia de pecado que la persona está pagando, quizás de sus antepasados hasta la tercera o cuarta generación. Y aunque ese pecado haya sido confesado y perdonado, quedan las consecuencias que es de lo que las personas casi nunca piden perdón o reparan. Por lo tanto, el demonio está reclamando lo que le corresponde, es decir, el derecho que tiene sobre las generaciones futuras a la persona que cometió la falta. En los videos anteriores se han dado cuenta, yo hablaba de las consecuencias del pecado. A veces vamos y nos confesamos donde el sacerdote, pero no confesamos las consecuencias, el daño que hicimos con ese pecado. Ejemplo, les voy a poner un ejemplo bien sencillo, como me gusta ponerlo siempre. Cuando llueve y en tu casa cae una gotera, ¿qué hace mucha gente? La gente va y pone un recipiente, un balde, una cueta, para que la goterita caiga ahí y no le moje su casa. Pero tan pronto pasa el aguacero, quitan la cueta, botan el poquito de agua y ya. Vuelve y llueve al día siguiente, vuelven y ponen la cueta. Y así pasan los años, poniendo la cueta, poniendo el recipiente, el balde, como le llamen. Pero nunca deciden en subirse al tejado, al techo, a tapar el hueco, a tapar la ranura por donde está ingresando el agua, por donde está ingresando la lluvia. Así pasa en la vida espiritual. Muchos van, se confiesan, padre, yo me arrepiento de que adulteré. Y ya, pusieron la cueta, pero tan pronto salen de ahí, a los ocho días, están con la otra mujer. Están entrando a un lugar no deseado con esa mujer. Padre, yo me arrepiento de que soy un alcohólico y por el alcohólico llego y golpeo a mi esposa. Y listo. Y el padre lo absuelve de sus pecados, pero esa persona sale, pasa por la cantina, inmediatamente entra a tomar otra vez. Cuando tú vas y te arrepientes de un pecado y regresas, sencillamente estás poniendo la cueta, estás poniendo el balde. Simplemente vas a la confesión para tranquilizar tu mente y decir, ya me confesé. Listo, estoy tranquila. Para tranquilizar la conciencia. Pero esa no es la confesión. La confesión es ir, porque me duele de haber ofendido a Dios y voy a ir a reconciliarme con Él. Y lucharé por no volver a caer en ese pecado. Yo no me puedo convertir en un católico de estar poniendo el balde o la cueta. Se largó el aguacero. Está lloviendo. Voy a ponerle el balde. Ay, y cometí un adulterio. Voy a ir a confesarme. Listo. Ya llovió. Ya pasó todo. Quito otra vez la cueta y vuelvo al adulterio. Eso allí se convierte en una atadura. Por eso decía un sacerdote amigo, un sacerdote amigo mío me decía, mira, los en el infierno no hay pecadores. Hay amantes del pecado. Todos somos pecadores. Todos pecamos. Dice la palabra de Dios en la primera carta de San Juan. Capítulo 1, versículo 9, que aquel que diga que no ha cometido pecado dice que Dios es un mentiroso. Todos hemos cometido pecado. Pero otra cosa es cuando tú eres amante del pecado. Hay gente que le ama, ama el pecado, ama el adulterio, ama la brujería, ama la mentira, ama la fornicación, ama todas las maldiciones, ama todo aquello que no es de Dios. ¿Y qué pasa? Se confiesan por tranquilizar un momento la conciencia, pero vuelven al mismo pecado. Entonces, ese pecado va dejando consecuencias. El adulterio, yo les he dicho una y otra vez, las consecuencias del adulterio deja a unos hijos sufriendo, deja a una esposa sufriendo o viceversa, deja a una familia destruida, deja a alguien sin empleo, deja a una persona enferma. Mira todas las consecuencias. ¿Y qué hace esa persona? Va al sacerdote, se confiesa, padre, me acosté con un hombre o con una mujer casada. Ya, pero uno dice, padre, pero también me arrepiento que por ese pecado yo dejé una familia sufriendo, yo dejé unos hijos aguantando hambre, yo dejé una mujer destruida. Eso no lo confesamos. Entonces, allí vienen las cadenas intergeneracionales. Vas marcando esos corazones, vas marcando esas vidas y en una edad adulta, pues toman decisiones no adecuadas. Por eso, el padre cancelado cuenta el testimonio de que en una familia había una mujer cuya hermana le habían diagnosticado esquizofrenia y por esta enfermedad mental era agresiva y no sabía qué hacer con ella. Hasta que la mujer fue donde el padre y le comentó la situación de su hermana. Este le dice que haga una lista de los pecados de su familia en las generaciones anteriores y empiece a pedir perdón a Dios por cada uno de ellos y a reparar lo más que pueda. Así lo hizo esta mujer y al cabo de seis o siete meses su hermana estaba totalmente recuperada. Empezó a trabajar y era totalmente normal y lo más impresionante es que los médicos estaban sorprendidos ya que no podían creer que esto hubiese ocurrido. Porque como bien sabemos, la mayoría de estas enfermedades mentales son controlables, más no del todo curables. Y esta muchacha en tan poco tiempo ya no sufría de nada. Su enfermedad había desaparecido. Mire, esto es un testimonio importantísimo. Decíamos al principio del video que muchas de estas enfermedades vienen de las cadenas intergeneracionales, pecado de nuestros antepasados. La ciencia hoy no cree en esto. La ciencia no cree en esta sanación. Los médicos son de Dios. Yo quiero dejar claro en este video. No estoy en contra de la medicina. Amo la medicina. La Biblia en Eclesiásticos 38 habla de los médicos y dice la Biblia que Dios sana a través de los médicos. Pero lastimosamente muchos médicos hoy se han quedado en la ciencia. Hoy ponen por encima de Dios la ciencia. Hay médicos que usted le dice, recuerdo una amiga que le dieron seis tiros en la ciudad de Barranquilla. Estaba yo allí, fui a orar por ella, le dieron seis tiros, le hicieron un atentado y yo corrí rápido a la clínica. Me llamaron que acababa de entrar y cuando salió el médico y le pedí la parte de cómo estaba clínicamente ella, le dije cuénteme cómo está esta persona. Y me dice ya no hay nada que hacer, está muy mal. Ella ha perdido mucha sangre y pues prepárense para lo peor. Ya no hay nada que hacer. Y yo le dije médico, sabe una cosa? Yo conozco un Dios grande, un Dios poderoso. Y me dijo no, 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 acá no metamos a Dios. Dios no puede hacer nada acá. Ese Dios que usted cree no puede hacer nada acá. A los ocho, diez días, ese médico me lo encontré y me agachaba la cabeza porque a esta mujer le dieron salida, le dieron salida, recuperó todo y Dios hizo hizo la obra en ella y le demostró a ese médico que sí podía. Su hermano, que era un europeo y nos echaba de allí cuando orábamos, nos decía para qué oran tanto? Mi hermana está mal y allí hacíamos grupos de oración fuera de la clínica y reunía a la gente para orar por ellos. Y recuerdo que el hermano, el hermano, después de que su hermana se recuperó, ya estaba llevando una vida normal. Recuerdo que le diagnosticaron un cáncer y este hermano mandó a llamarnos a decir que oráramos por él. Y allí yo pensaba ahora sí cree en Dios en el momento de la enfermedad y recuerdo que oramos por ese cáncer para que ese cáncer desapareciera. Y a los dos meses este hombre estaba dando testimonio y allí empezó a creer en Dios. Entonces, a qué quiero llegar con esto? La ciencia hoy no cree. Muchas, muchos de los médicos hoy no creen en el poder de Dios. A mí me encanta cuando yo llego donde un médico y me dice pidámosle a Dios, pongamos en manos de Dios. Solo un milagro puede sanar a esta persona. Uno dice Dios mío, un médico creyente. Eso es lindo. Eso es hermoso. Entonces, estas enfermedades de la mente, muchas oído, muchas vienen de los pecados de nuestros antepasados. Por eso se necesita una sanación intergeneracional. Con esto no estoy diciendo la ciencia no sirve, los médicos no sirven, la medicina no sirve. Sí, claro que sí, pero hay algo que solo lo puede curar Dios. Cuando los médicos dicen no hay nada que hacer, Dios dice yo tengo mucho por hacer. Yo siempre se los he dicho. Dios me regaló esta bendición hace 25 años de poder servirle, de poder estar tiempo completo predicando, llevando su palabra. Hace 10 años estoy viajando fuera del país, a muchos países, a Europa, aquí, todo Latinoamérica, predicando multitudes. Donde he visto paralíticos caminar, ciegos ver, sordos oír, tumores desaparecer. He visto cosas impresionantes que hoy la ciencia no es capaz de decir qué pasó, que hoy la ciencia no es capaz de explicar lo que allí pasó. Entonces, mira, yo esto te lo hablo con todo el amor, con toda la convicción, porque he sido testigo del poder de Dios. Yo aquí no te estoy inventando. Por eso mis videos me gusta hablar mucho de las experiencias, de los testimonios. ¿Por qué? Porque son cosas que he visto. Yo no te estoy hablando aquí cosas inventadas o cosas que a mí me parecen. No, yo estoy hablando del poder de Dios, de un Dios que sana, de un Dios que libera, de un Dios que transforma. Entonces estos videos de pronto no es para asustarnos, sino antes para que nuestra fe crezca y poder empezar un recorrido de la mano con el Señor. Allí en aquí abajo en la en la cajita de descripciones, ahí te voy a dejar los canales de oración que de YouTube nuestros para que tú entres a esos canales, te suscribas y todos los días escuchen las oraciones que allí están de sanación interior, de liberación, de sanación física, de sanación intergeneracional. Y que tú puedas cada día ir mejorando, ir saliendo, ir sanando estas enfermedades. Yo sé que muchas personas van a dar testimonio del poder de Dios. Yo sé que muchas personas, como ya ha pasado en otros videos, están dando testimonios y hoy no es la excepción. El mismo Dios que ha sanado a todas estas personas en estos países es el mismo Dios que hoy también te va a sanar a ti. Que este video llegue a muchos lugares, llegue a muchas personas para que sanen, para que hoy tengan un corazón limpio, una mente limpia y en manos de Dios. Hermano, entonces te invito a que si en tu familia hay personas que sufren, que sufren de alguna de estas enfermedades, empieces a hacer una lista de todos los pecados que cometieron tus padres, tus tíos, abuelos, bisabuelos, etc. Y pide perdón por cada uno de ellos y trata de reparar lo más que puedas por ellos. Verás cómo empiezan a desaparecer estos sufrimientos en los que Satanás escogió para hacer valer sus derechos, comprados en el momento en que se cometió el pecado. Empieza a hacerlo, pero no le digas papá, te acuerdas que tú fuiste adúltero, papá y tú fuiste a la brujería, mamá y tú. No, no es para que los hagas y se los restriegues en la cara, es para que tú lo hagas en oración y se los muestres al Señor y diga, Señor, quiero reparar por estos pecados de mi padre. Mis hermanos, vamos a compartir este este video a muchos lugares, a muchas personas. Si no te has suscrito a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones en este momento para que cada vez que es Agrario de Amor monte un video, tú seas el primero en ser bendecido. Mis hermanos, déjame un like, déjame un comentario para que YouTube recomiende este video a muchas personas. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Recuerden que siempre estoy orando por ustedes. Ustedes nunca dejen de orar por mí. Chao, chao. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Gracias por ver el video.